Al gerente Javier Yauri se le termina el tiempo para renunciar a su cargo en el gobierno regional de Junín y lanzarse oficialmente a la contienda electoral 2018 como candidato aspirante al puesto de su actual jefe. Javier Yauri tiene 43 años de edad y 12 años que viene postulando a diferentes cargos dentro de nuestra región. Hagamos un pequeño resumen de su trayectoria en la política. Según el reporte de Infogop, en el 2006 postuló al cargo de regidor municipal de la provincia de Huancayo siendo elegido con un 16.89% de votos. En el 2010 postuló al cargo de alcalde del distrito de San Agustín de Cajas. En el 2014 como consejero regional y en el 2016 como congresista, pero en ninguno obtuvo la elección. Durante su última postulación también renunció a su cargo de gerente general, pero al obtener la derrota regresó como si nada hubiera pasado. Ahora la pregunta que nos hacemos todos y que esperamos hoy sea respondida en esta noche tras el compromiso de visitarnos en el programa es que logros obtuvo durante el periodo que mantuvo el tan importante cargo de gerente general.